Estoy en casa de mi viejo, son las 7 menos 20 de la mañana y vamos a viajar con mi hermano a Salto para trabajar en los UPB el último primer día de las escuelas vamos a estar filmando y sacando fotos les voy a mostrar cual va a ser mi equipo voy a usar un estabilizador para video acá tengo mis dos cámaras tenemos una Nikon D5300 que va a usar mi hermano una Sony Alpha 7C que es la que uso yo para sacar fotos y grabar videos es muy buena para las dos cosas esta cámara es lo más la Nikon D5300 para fotos y el DJI Mini 3 que voy a usarlo para hacer tomas aéreas para el video vamos a ir a Salto, estamos esperando al remisero voy a preparar todos los equipos y nos vamos a ir para allá para empezar a filmar todo tengo dos UPB, uno a las 8 y cuarto y el otro a las 2 y cuarto que sea lo que Dios quiera estaba re nervioso porque hace dos semanas se me había roto el drone lo necesitaba para el UPB pero por suerte los chicos de DJI Store me lo arreglaron así que estoy chocho con eso ya estamos de camino a Salto al primer UPB ya está Mateo, saluda Matu, Sergio que siempre nos lleva a todos lados, un genio y bueno vamos a ver como se nos da, es el primero así que hoy un día bastante movidito nos llegamos, esperamos ver aglomeración de egresados pero todavía no se asomaron estamos hoy los dos vestidos con la remera de Trasher próximamente nuestra marca de ropa para fotógrafos pero más para tirar fachas ya estamos preparando todo y les voy a ir mostrando un poco y bueno voy a estar trabajando así que mucho mucho no voy a poder filmar terminó el primer UPB del día ahí les dejé unas tomas para que lo vean agotador, a mi me agota mucho ir a lugares donde hay mucha gente, había mucha gente así que ahora estoy por ir al gym, mi hermano ya se fue al gym, no me esperó pero yo voy a ir a desayunar algo porque no comí nada, fui a trabajar en ayuno no necesitaba ir a trabajar en ayuno, a mi no me gusta comer apenas me levanto porque me da mucho sueño pero ahora que tengo mucha hambre literalmente después de andar un montón allá en el UPB voy a comer algo bien proteico antes de entrenar me hice unos pancakes de harina de coco y huevo porque yo hago una dieta keto tienen mantequilla de maní, frutillas, tenemos unos huevos y queso yo hago una dieta a base de grasas y proteínas no consumo carbohidratos o muy bajas cantidades ni consumo azúcares, ni glucosa, ni nada con exceso de azúcar por eso las frutas que consumo ahora son frutillas o cualquier otro tipo de fruto rojo la verdad que es una dieta que me hace sentir muy bien, la dieta keto me gusta tener el cuerpo en cetosis, estar como continuamente quemando grasa este tipo de alimentación cetogénica a mi me da mucha energía para entrenar para rendir al máximo tanto energía mental como energía física ya que obviamente es a base de grasas pero es mi dieta, que a mi estilo de vida y a mi ritmo se adapta muy bien obviamente cada persona tiene un tipo de dieta diferente me voy a entrenar, que hoy toca entrenar pierna así que directamente en una transición nos vemos en el gimnasio bueno llegamos al gimnasio ya estoy con mucha energía, ya es otra historia después de haber comido vamos a entrar y vamos a empezar a entrenar pierna con todo vale que tenemos re poco tiempo, tenemos una hora más o menos para entrenar así que le vamos a meter bro de nuevo ¿qué entrenas hoy? bueno suerte hoy toca entrenar pierna así que vamos a hacer todo concentrado en lo que es ischio porque hay un día de pierna entreno ischio y otro día de pierna entreno cuádriceps así que hoy vamos a hacer todo concentrado en ischio, cuádriceps toca dentro de unos días de ischio hago una de 20, una de 15, una de 12 y una de 10 y le voy subiendo obviamente el peso ya hicimos femoral acostado, ahora vamos a hacer femoral parado de este hago 4 de 15, ahí al fallo y a medida que voy avanzando el ejercicio le voy subiendo el peso y todavía me queda prensa en aductores, elevación de pelvis y gemelor así que vamos a ir combinando prensa en aductores y elevación de pelvis miren así si dan ganas de entrenar el brother ya me manié obviamente y voy a comer algo pero antes me voy a hacer el skin care para estar listo para ahora la 2 de la tarde que tenemos el segundo UPD 2 UPD mundial, si, no para remar porque no me dio el tiempo le remetí en el gym, lo único que me faltó fue peso muerto pero no lo estoy haciendo porque me estaba doliendo mucho el lumbar en estos días entonces dije vamos a aflojarle a peso muerto le pongo crema hidratante, obviamente antes me limpié con un limpiador que es este y ahora vamos a poner un poquito de protector solar en el rostro para protegernos de las marquitas del sol porque encima el sol está re fuerte y vamos a estar a las 2 de tarde al rayo del sol entonces bueno no da y me pongo siempre un poco de protector en el cuerpo en los brazos, en las piernas y en el cuello y por último me pongo un poco de crema en el pelo para tener el pelo bien hidratado siempre el mojado de la crema y apreto apreto y medio me armo ahí los rulos que tengo un montón, que antes se me caía el pelo pero ahora estoy haciendo un tratamiento tomo una pastilla y ya no se me cae más ay me entró protector en el ojo y bueno ya estamos listos para comer proteína el almuerzo bien abundante, lleno de cosas ya estamos listos para trabajar y tenemos la misma remera somos los Spiderman boludo que haces con esa remera la misma que yo nada es el uniforme pronto ya tendremos nuestra marca este es el gatito que adoptó mi papá se llama tigre vino a mi casa, no sabemos bien por qué y ahora bueno es nuestro y llegamos al UPV estábamos en salto, estábamos llegando tarde y allá viene la aglomeración de egresados ahora sí, bueno vamos a trabajar nos vemos bueno los de Spiderman bros se despiden con la misma remera esto fue el UPV espero que les haya gustado estamos cubriendo el UPV quédense a ver los resultados vengan último primer día la gresa se prepara para salir a bailar esto recién arranca la 20 va a explotar la banda quiere salir de joda no quiere estudiar y ahora mueva en el para abajo se más rápido se y ahora mueva en el para abajo se